Hola, queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy conversaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, hoy en día, debido a causa del cambio climático, millones de personas están perdiendo la calma en el verdadero sentido de la palabra. ¿Por qué hay razones para ello? Todos vivimos en una nueva realidad que ya es muy difícil de ignorar. Y, por supuesto, esta realidad afecta enormemente a la vida cotidiana de las personas y a su estado psicoemocional. Muchas personas en el mundo señalan que se enfrentan a un fenómeno como la ansiedad climática e incluso la depresión climática. Los investigadores han realizado una serie de encuestas y afirman que la inmensa mayoría de las personas, incluidos los jóvenes, dicen experimentar un enorme miedo al futuro. Muchos dicen que no tienen ningún futuro en absoluto y se sienten condenados. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también se sienten en un cierto modo traicionados y abandonados por el gobierno porque no reacciona de ninguna manera y no toma ninguna medida. Y todos estos factores realmente hacen que la gente se replantee lo que le está ocurriendo ahora y reconsidere su visión del futuro. Muchas personas renuncian a objetivos y perspectivas de vida a largo plazo, hasta el punto de que incluso se niegan a tener hijos. Por un lado, sin duda es triste que la gente se niegue a procrear, pero por otro, se puede entender su motivación. Si una persona es competente, si observa lo que ocurre con el clima, naturalmente en ella surge la ansiedad. Puedo entender a esas personas. Por un lado, esto es triste, pero por otro, hablando con franqueza, me alegra el hecho de que haya muchas personas responsables. Es más, personas inteligentes que son capaces de analizar las relaciones causa-efecto y que observan lo que está ocurriendo con el clima en todo el mundo. Ven la situación real, a pesar de que los medios de comunicación están mitigando las verdaderas amenazas del cambio climático. Muchas de las catástrofes actuales simplemente se silencian. Si hace muy poco se describían y se hablaba mucho, incluso de pequeños terremotos, y los medios de comunicación hablaban siempre de algunas inundaciones, ahora incluso las manifestaciones climáticas graves han empezado a ser silenciadas por alguna razón. Está claro por qué. De allí, cuando la gente observa realmente lo que está ocurriendo con el clima y ve que esto se silencia y se restringe artificialmente, e incluso los que ya han sufrido estos cataclismos no reciben ayuda a tiempo. De hecho, surge también en la gente la desconfianza hacia las autoridades. Pero esta es una manifestación natural. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en el lugar de los dirigentes, todo se vuelve comprensible. Es decir, cuando nosotros nos encontramos ante una desgracia, Dios no lo quiera. Nos gustaría recibir esa ayuda oportuna. Sin embargo, por parte de las autoridades, vemos que les lleva tiempo resolver las cosas, obtener información y reaccionar. No hay escenarios, escenarios preparados. Y ahora hay tantas manifestaciones diferentes en el mismo clima, inundaciones, vientos, terremotos, una cosa tras otra. La gente no está preparada para eso. No hay escenarios prescritos. No hay responsables. Así que este tipo de adaptación es difícil e inoportuna. De nuevo, en una de las transmisiones hablamos de Hawái y de que había una base militar cerca. Los militares podrían haber acudido. Podrían haberlo hecho, si se hubiera pensado con antelación. Pero, ¿estaban preparados para la posibilidad de que un escenario tan catastrófico pudiera ocurrir en Hawái? Por supuesto que no. Estaban esperando órdenes, por supuesto. Efectivamente. Hasta que haya una aprobación, sí. Sí, las inundaciones que están ocurriendo en China, por ejemplo. Sí, China es fuerte y poderosa, pero al mismo tiempo, no hay ayuda. Hasta que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pasaron no unos minutos, ni horas, sino días, mientras la gente se encontraba en medio de un desastre. Esa es la razón por la que suceden estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, como humanidad, no estamos preparados. No es que no estemos preparados en cuanto a los escenarios, sino que incluso no estamos preparados para percibirlos psicológicamente. Nuestra conciencia rechaza esa realidad que ha llegado hoy en día. Queremos vivir en nuestro mundo habitual. No queremos los cambios que se están produciendo. Si entendiéramos y comprendiéramos el carácter catastrófico de los cambios climáticos que ya tienen lugar, y sobre todo de los que están por venir, ¿alguien iniciaría juegos geopolíticos, guerras y todo lo demás? Creo que no. Estoy más que seguro de que no. Nadie provocaría peleas entre pueblos. Al contrario, trabajarían para unirlos en la amistad. Sin embargo, estos escenarios se crearon hace mucho tiempo, cuando aún no había tales manifestaciones. De hecho, los cambios cíclicos en el clima se han manifestado claramente, como todo el mundo ve. Solo este año, 2023. Sucesos similares habían ocurrido antes, pero de algún modo eran naturales, ¿saben? Por eso nadie prestaba mucha atención. Sí, veían un aumento. Sí, estaban observando. Pero, ¿saben? Seamos sinceros. Les faltó la inteligencia para comprenderlo simplemente. Y nadie tuvo ganas de darse cuenta de lo que realmente se avecinaba. Así es como somos. ¿Y para qué ir lejos y culpar al gobierno? Tomemos Japón, 2011, cuando el horrible tsunami que se cobró muchas vidas causó tremendas pérdidas. ¿Qué estaba pasando? Después de todo, las autoridades advirtieron a la gente durante media hora que se salven, que vayan a las alturas, que habría un tsunami, etc. ¿Y qué vimos? Los que no lo hayan visto pueden mirar muchas imágenes reales en Internet cuando la gente, perdón, estaba en la orilla. Y cuando las autoridades avisaron, en vez de marcharse, irse, escapar, ellos al contrario, vinieron al paseo marítimo y empezaron a grabar videos. Y la gente estaba parada filmando lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque tienen experiencia de cuando les avisaron de un tsunami inminente. Y llegó, pero muy débil. Y por eso vinieron a ver semejante espectáculo, que no supone una amenaza. Y nadie reaccionó adecuadamente. Más bien, reaccionaron, pero solo unos pocos. Y el resto no estaba preparado. Mientras que se produjo una auténtica catástrofe que se llevó muchas vidas. Además, cuando se produce un cataclismo tan grave, cuando se manifiesta el poder de la naturaleza, esto inmoviliza a muchas personas. Quedan como hipnotizadas. Saben, como en hipnosis, la gente simplemente se ve perdida. Caen en estupor ante esta poderosa fuerza. Eso también hay que entenderlo. Pero esto es un error. Cuando una persona no tiene un escenario en la cabeza, no sabe qué hacer. Por lo tanto, en este momento, en este tiempo actual, saben, puramente desde la posición humana, yo recomendaría incluso tener una mochila de emergencia. Además, debería estar en un lugar conveniente para ti, dondequiera que estés, en tu vivienda. Cuando intentas salir de la vivienda muy rápidamente, para no buscarla, saben, no bajar al sótano, buscar en alguna caja fuerte tu mochila de emergencia. Es decir, debe estar a mano para no perder tiempo si necesitas salir urgentemente de la casa. Y hay que estar preparado para ello. De nuevo, hay que estar preparado para lo que... Como ocurrió recientemente en México, ¿sí? Después de todo, nadie esperaba que una tormenta tropical, aparentemente habitual, se convirtiera en un huracán de categoría 5 en menos de un día. ¿Y después qué? Ya ven lo catastrófica y rápidamente que está cambiando todo. Y estos fuertes vientos destruyeron las casas de la gente. Perdón. Arrancaron tejados. Simplemente tiraron ventanas y se llevaron sofás y muebles de la casa junto con la gente. Así que es importante estar preparado incluso para estos escenarios. Incluso en tu propia vivienda, en tu casa, apartamento, no importa. Tienes que saber dónde tienes el lugar más seguro. Y si ya se producen vientos muy fuertes, tienes que estar en una habitación donde no haya ventanas, donde al menos estés en una zona segura, al menos te encierras en el cuarto de baño o, perdón, en el pasillo. Es decir, prever esos escenarios puede salvarte la vida. Es importante. Bueno, de nuevo, tienes que entender también la responsabilidad por los miembros de tu familia y vecinos. Cuando puedes prestar una ayuda sustancial, asumir la responsabilidad en el grupo de personas que tienes al lado. ¿Por qué? Porque tienes que saber cómo actuar realmente en tal o cual situación. Ojalá no lo necesites. Saben, al día de hoy, puedo decir sinceramente que apenas existe una persona que no lo necesite. Si tiene la perspectiva de seguir viviendo más tiempo. Es verdad. Es triste, pero es verdad. ¿Por qué? Porque hay una pregunta sencilla que mucha gente se hace diciendo ¿a dónde nos podemos mudar? Aquí está empezando el cambio climático, pero ¿a dónde ir, amigos? Analicen lo que ha sucedido este año. Al fin y al cabo, ustedes son personas cultas e inteligentes. Presten atención. Al menos comparen los años 2021, 2022 y 2023. Observen la dinámica y comprenderán que pronto no quedarán lugares favorables y seguros en nuestro planeta. Por lo tanto, ¿dónde está el sentido mudarse a algún sitio? Si estás en una zona totalmente extrema, por supuesto, es mejor abandonarla. Si tu zona es más o menos favorable, estando bien, no busques dónde estar mejor. Como se dice, ¿saben? Uno puede buscar un lugar más seguro, pero no es un hecho que sea seguro. Mientras que entender y saber cómo actuar en una situación determinada es simplemente necesario. De hecho, esa misma mochila de emergencia con documentos y artículos de primera necesidad, después de todo, cuando está a la mano, es mejor que nada. es necesario partir de la práctica, de lo que la gente ha experimentado. De nuevo, escuchar a las personas que ya, Dios no lo quiera, se encontraron en una situación cuando la gente moría, cuando perdían todo, perdón, incluyendo la vivienda y junto con la vivienda, los documentos y el dinero y tener al menos raciones secas para unos días. porque cuando hay algún desastre climático global, es difícil incluso encontrar agua después. Realmente lo es, pero tienes que sobrevivir. Y cuando eres responsable no solo de ti mismo, sino de los niños, de gente mayor, sí, pudiste salvarte y la comida y el agua, al menos un poco, lo que puedas llevar contigo. Debes tenerlo a mano. Eso es al menos provisiones de seguridad, como se suele decir. Pero de nuevo, hay que entender que, incluso si ocurrir un terremoto, por ejemplo, hay que abandonar el edificio a tiempo. No solo hay que abandonarlo rápidamente, sino hay que esperar fuera, no entrar inmediatamente en el edificio. Nosotros, no hace mucho también vivimos un terremoto. Parece que magnitud 5 no es nada. Claro, nosotros abandonamos el edificio, así como los veintos. Los vecinos lo abandonaron, salieron, todos se alarmaron, las casas se tambaleaban. Pero lo que me llamó la atención es que mucha gente no sabe lo que son las réplicas, realmente no lo saben. así que les advertimos, no entren enseguida, no tengan prisa, descansen, tomen aire, cálmense. Pero el próximo terremoto, por alguna razón, muchos también creen que si hay réplicas, serán más débiles. Si el edificio se mantuvo, entonces no pasa nada, ¿verdad? Entonces, las siguientes serán más débiles y todo irá mejor. Pero sucede que los terremotos repetidos que pueden ocurrir en un minuto, en media hora o en una hora, pueden ser mucho más fuertes que el anterior. Y de nuevo, incluso magnitud 5, sí, el edificio se mantuvo en pie, pero, ¿qué cambios se produjeron en él? ¿Qué grietas? ¿Y si resistirá el próximo terremoto, por ejemplo, de magnitud 3? Mientras que tú entras, hay que tener en cuenta todo, preguntar de antemano cómo comportarse y qué hacer. Si ya te ves obligado a trasladarte a otro lugar dejando tu propio domicilio, hay que saber al menos a dónde ir. Necesitas saber, tener un entendimiento en un caso u otro, a dónde moverte, si una dirección está bloqueada, entonces, ¿cómo puedes salir por la otra? ¿Abandonar la zona de peligro? En el mismo Hawái, la gente murió, ¿por qué? ¿Porque no podían escapar? Bueno, sí, hubo tal situación, la electricidad estaba cortada, las carreteras bloqueadas, pero los que quisieron encontraron desvíos y escaparon. Y los que se dieron la vuelta y se fueron a casa, después de escuchar a la policía decir, hay un corte de electricidad allí, las carreteras están bloqueadas, es imposible, las carreteras están bloqueadas. Y se fueron a casa porque les dijeron, ahora extinguirán el incendio. ¿Y qué? ¿Lo extinguieron? Tienes que entender que salvar tu vida es tu responsabilidad personal. Si lo entiendes y, aunque sea un poco, te interesarás por lo que ocurre con el clima, creo que actuarás apropiadamente y al menos ya tendrás algunos escenarios. Algunas personas tienen miedo de pensar, ¿para qué pensar? Así atraeré problemas. Saben, el cerbero del clima ya está aquí. Así que lo pienses o no, llegará en algún momento. Y la única pregunta es, ¿cuándo y en qué forma? Y si no estamos preparados para ello, lo siento, y nuestras oportunidades para un resultado favorable se reducen drásticamente, así que es mejor estar preparados de antemano. Saben, el que está prevenido está armado. Usted ha dicho correctamente, Igor Mikhailovich, que deberían existir estos escenarios de reacción. Curiosamente, en situaciones extremas, cuando la gente está desorientada, mira a su alrededor, cómo se comportan los demás. Y tenemos que entender que igual que nosotros miramos a los demás, ellos nos miran a nosotros de la misma manera. Así que es muy importante ser responsable y tener en la cabeza estos escenarios de respuesta que salvarán la vida de la gente. porque muchas personas lo toman de manera eljera, tienen tal heroísmo frívolo ante las situaciones que suceden. Yo diría que se comportan estúpidamente en situaciones de emergencia, bravuconadas, heroísmo, empiezan a reírse. ¿Qué, tienes miedo? Le diré una cosa, cuando hay una manifestación grave del clima o militar, no importa, cuando hay una amenaza real, la reacción normal de una persona sana es el miedo. El miedo le da al cuerpo adrenalina, que es la capacidad de moverse rápidamente. Hace que una persona sea más resistente, más rápida. Y si una persona no tiene miedo, es una persona enferma. Y si una persona intenta oprimir su propio miedo burlándose de alguien, es una persona estúpida. Y lamentablemente, algunas personas reaccionan ante las bravuconadas de otra persona. mientras que es un mecanismo de defensa, significa que la persona tuvo miedo a ella misma, pero empieza a burlarse de alguien para que no se rían de ella. Y a veces inmoviliza a esas personas, a los que actuaron correctamente, pero cuando oyen a ese héroe entre comillas, la gente se para, se calma, dice, bueno, este está confiado, de hecho, ya ha pasado un terremoto, ¿de qué voy a tener miedo? Entran en el edificio o están cerca de él, en el momento cuando el edificio simplemente se está destruyendo. Después de todo, ¿cuántos hechos reales ha habido este año? Cuando el terremoto ha pasado y el edificio está simplemente en pie, está entero y luego se derrumba sin ninguna réplica. ¿Y por qué? Porque se produjo destrucción crítica dentro de la estructura del propio edificio. Estaba aguantando, simplemente aguantando. Pero basta la más mínima vibración que alguien suba las escaleras y el edificio se cae y muere gente. Así, tales bravucanadas y estupidez de individuos irresponsables han costado a veces la vida a personas normales. No escuchen a los que dicen tonterías. Cuando hay que actuar, tienes que actuar. Lo repetiré una vez más, amigos, es normal tener miedo. No tener miedo es anormal. Si una persona, perdón, no tiene miedo, no experimenta miedo, entonces, saben. Simplemente, me asombro cómo ha conseguido vivir hasta una edad más o menos adulta. ¿Por qué no le atropelló un coche o no le pasó otra cosa o por qué no se electrocutó? ¿Cómo ha podido mantenerse a salvo hasta ahora? Es normal. El miedo es una reacción natural de nuestro cuerpo ante la amenaza a nuestra vida, a nuestra seguridad. Por eso, debemos aprender a comportarnos correctamente, a utilizar correctamente estas fuerzas de reserva que nos proporciona el miedo, precisamente el miedo. Bueno, a veces sucede que el miedo frena e inmoviliza a una persona. Esto es malo. No debes permitir que esto ocurra. Debes actuar. Para que el miedo no te inmovilice, simplemente hay que actuar. Hay que elaborar un escenario en la cabeza. No estará de más hacerlo. En caso de tornado, de inundación, de terremoto o, de nuevo, de erupción de esos mismos volcanes. Mucha gente dirá, ¿qué tiene que ver con volcanes? No tenemos ninguno cerca. Cerca, tal vez no hay. Pero hoy, en Italia, muchos lugareños ya están muy preocupados porque, perdón, se produce un gran número de terremotos en el llamado Campi Flegrei. ¿Y qué indica eso? De hecho, basta una erupción para que se active un supervolcán y esto afectaría a toda la humanidad. E incluso, si estás lejos de Italia, es poco probable que eso garantice tu seguridad porque mejor que no ocurra. Eso es lo que esperan también los residentes que viven no muy lejos de este volcán. ¿Por qué? Porque, ¿a dónde correrían en semejante escenario? Sin embargo, eso no significa que el mundo termine inmediatamente. No, tendremos que sufrir durante mucho tiempo. Sin embargo, si estamos preparados, si sabemos qué hacer y cómo actuar correctamente, podemos evitar el sufrimiento. Podemos actuar correctamente incluso en tales casos de emergencia de escala global. Debemos estar preparados para todo. Saben, tanto para lo bueno, si gracias a Dios vienen cosas buenas, también puedes prepararte para ellas. Pero necesariamente también debes prestar atención a los malos escenarios. Debes saber qué hacer, cómo actuar correctamente y a dónde evacuar. Vuelvo a repetirlo, una maleta de emergencia es algo realmente importante. porque sin documentos, sin dinero, sin comida, sin agua, cuando te quedes en la calle en condiciones durísimas, cuando haya una catástrofe a gran escala, piensa, ¿te resultará fácil o no? Muchos dirán, es posible encontrar un lugar seguro, es posible. Sin embargo, si hay una erupción volcánica, ¿qué encontrarás? De nuevo, volvemos a lo mismo, que no hay volcanes cerca de nosotros. Saben, nosotros ahora estamos en una zona que los residentes locales no conocen muy bien, pero de hecho, en esta zona, hay dos zonas sísmicas activas, porque hay dos fallas y hay dos volcanes cerca. Sí, hace mucho que no entra en la erupción, pero todo cambia. Voy a dar un ejemplo simple de Siberia, el bastión de la civilización, como decían hace poco. De hecho, hace millones de años, ella fue la causante de la extinción de un gran número de seres vivos en nuestro planeta. Eso es Siberia. Pero entonces, de alguna manera, todo se olvidó, se alizó y era una placa tectónica tan sólida, fuerte y compacta. Sin embargo, los antiguos ríos magmáticos que se secaron hace tiempo bajo Siberia vuelven a la vida. De nuevo, se llenan de magma, pero del más caliente, procedente de las mismas profundidades. Por eso, Siberia se está calentando. Se está calentando catastróficamente. Al fin y al cabo, la temperatura no disminuye, sino que aumenta. Se está derritiendo el permafrost y están ocurriendo muchos problemas. ¿Y saben cuál es el mayor problema? Bajo Siberia, en esa placa, hay una enorme cantidad de agua que hoy empieza a hervir poco a poco. imagínense lo que ocurrirá después. Ustedes son gente inteligente, tienen imaginación y comprensión. Creo que ustedes mismos pueden imaginarlo. Y ese territorio que hace poco era un bastión para toda la humanidad, saben, como un arca nueva. ¿Qué creen que es realmente hoy? ¿Un arca? ¿O todo lo contrario? Saquen sus conclusiones. Todo se está calentando. Actualmente, no se sabe qué y cuándo ocurrirá. ¿Y quién precederá a los demás? Siberia, Italia, América o Japón. Saben, hay muchos lugares peligrosos y en cualquiera de ellos puede ocurrir cualquier cosa. Así que hay que ser responsable y entender las relaciones causa-efecto. Una vez más, ¿por qué? Porque en realidad, hoy en día, todo el calor creciente procede del interior del planeta, de nuestro planeta. Indica que hay una enorme cantidad de energía que se acumula cada vez más. ¿A qué conduce esto? Esto conduce a que la corteza de nuestro planeta se está expandiendo. Es decir, que nuestro globo se está expandiendo gradualmente. esta es también la razón por la que nuestro planeta está inhalando. Como se dice, está respirando. Así que, literalmente, está inhalando. En otras palabras, se produce la expansión de nuestro planeta. Lenta, casi imperceptible si se mira desde fuera. Pero en realidad es un proceso muy rápido. Los ríos desaparecen, los lagos desaparecen, el agua desaparece por esta misma razón. Esto dice mucho, es un indicador claro. Y ya vemos que muchos ríos que han existido durante milenios ahora están bajando de nivel. Están desapareciendo. El agua está desapareciendo catastróficamente. Además, hay calentamiento del suelo. Mientras que debajo de ciertas regiones se produce ya calentamiento de la propia placa. Además, y es muy pronunciado, más el océano y todo lo demás, ¿a qué nos llevará esto? Ustedes son gente inteligente. Piensen en relaciones causa y efecto. No les voy a contar un escenario. Piensen por ustedes mismos. Por eso surgen muchos terremotos. Instalen en su teléfono una aplicación que muestre la cantidad y la potencia de los terremotos a diario. Y verán lo que está pasando. Al fin y al cabo, no hace mucho, un terremoto de magnitud 5 hacía que todo el mundo gritara, escribiera y hablara de él. Mientras que ahora se producen unos 10 seísmos al día de magnitud 5 o superior. Es decir, la magnitud 5 a 6 hoy en día es la norma. Entiendo que si las personas no estudiaron, no conocieron y no profundizaron en ello, no es un indicador para ellas. Sin embargo, si profundizan un poco en ello, comprenderán que hoy es magnitud 5 a 6, mientras que pronto será 7 a 8 y luego 8 a 9. Y entonces, ¿a dónde correr y quién correrá? Esa es la cuestión. Pero merece la pena luchar por la vida. Por lo tanto, es mejor dedicar un poco de tiempo y prestar atención, repito, a estudiar las vías de escape, preparar esa maleta de emergencia, tener al menos algún escenario en la cabeza de cómo comportarse en uno u otro caso. Esta es la clave de la supervivencia. Si no tienes nada en la cabeza, solo miedo y te encuentras, Dios no lo quiera, en una situación en la que hay una pesadilla a tu alrededor, no encontrarás nada más que pánico dentro de ti si no pones ahí de antemano el conocimiento que necesitas sobre cómo actuar en situaciones de emergencia. Esto es importante, amigos. Cuiden de ustedes mismos, de sus amigos, incluso si ellos no quieren. Explíquenles y cuéntales, muéstrales una imagen elemental de lo que está ocurriendo actualmente con el clima. Que reflexionen en ello. De ese modo, ustedes pueden ayudarles a salvarse a sí mismos y a salvar a sus familias. Esto también es muy importante, es la vida. Así es la situación, amigos. Entiendo que incluso los que han experimentado las manifestaciones desagradables del clima quieren tranquilidad y olvidarse de lo ocurrido. Muchos no quieren prestar atención al clima en absoluto, diciendo, hoy ya hay más problemas de los necesarios. Créanme, amigos, el mayor problema para toda la humanidad es el cambio climático. Por lo tanto, hay que recordar una cosa, la vida es algo por lo que vale la pena luchar. Gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.